Música 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 Estamos con la luna de Santa Clara, señores Adelante, adelante, adelante Música Todos seremos en Isobal Música 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 ¿Y esto qué sientes? Vino, sangre de Johanna y una comparsa de amanecer Chaya, viste de blanco, vuelven al barrio Hombre y mujer, hombre y mujer Y dice, dice que viene que para la tarde Se haguen las nuevas palaciones Todos seremos cenizas, fujas y no estés tristes Vamos pa'l corso los dos y el que nos salta Y en el camino te quemó Pasada vida es hermosa Esa la mano que hay que dar Y va a llegar toda rosa de amor A mi río canado gozará Al carnaval de febrero Quiero llevarle un beso No me lo puedo eliminar Le voy a llevarle un lecho a esta flor Que se ha cortado el muerto No me lo puedo eliminar Pero se no se dice porque hay En esta noche Que la luna de Santa Clara En el festival de Durazno Es una fiesta Y el que nos salta ¿Qué dicen? Y en el camino te quemó Pasan la vida es hermosa La cabeza de Salamanca y el carador Llevan en alto una rosa de amor A mi río canado gozará Al carnaval de febrero Quiero llevarle un beso No me lo puedo eliminar Le voy a llevarle un lecho a esta flor Me siento cortada del muerto Y en el camión de Germán De Salamanca y Caramón Un gozo de amor, a mi yo canado gozado A mi canado le puedo, quiero tomar algo para eso No me lo puedo negar, la vida toca un lecho de amor Ya siento hartada de acuerdo ¡Muchas gracias! ¡Viva Santa Clara el Durazno! ¡Viva el Festival del Durazno, señores!